Música Esta feria ha sido una expo muy positiva Hemos tenido muy buena respuesta de las instituciones de nivel superior Para venir a mostrarnos y a contarnos cuál es la oferta educativa que tienen Música Me sorprendió la cantidad de cosas que hay para hacer Mucha gente me lo recomendó Amigos, siempre Y vine y me sorprendió En mi caso yo ya tenía como una orientación de más o menos lo que yo quería Pero hay otros chicos que no El año que viene voy a entrar al grupa Música con orientación a un instrumento musical Me gusta el violín Así que eso estaría buenísimo Conozco mucha gente que salió de acá Y que está estudiando acá Y la verdad que es muy buena la educación que dan también Por lo que me ha llegado el comentario Es una muy linda institución En todas las facultades están las partes de las becas Y uno ahí se interesa un poco más Porque le van enseñando Y ahí también vienen compañeros A ayudarlos y a preguntarles cuál es lo que les gusta Y ahí llegaron a la conclusión Es una universidad tan linda Y que está tan cerca del barrio Digamos, de los barrios Que es donde está la gente Y la verdad que sí Muchas ganas de estudiar en el que viene el teatro Hemos recibido gente desde Valle Medio hasta Plotier Es muy importante poder estar presentes en ese instante En ese momento de la vida de cada uno de ellos Música 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 Música